La incógnita pronto tendrá una respuesta Impresionante este espectáculo de luz y sonido No, no se fue No se fue de ninguna manera La energía eléctrica en la arena Esto es un efecto de luz y sonido para recibir al brazo de oro Que está acompañado de su fraternal Y también de reconocida calidad Este es el brazo de oro, el otro en el brazo Y ahora nos vamos con la atracción de la familia El hombre que es el terror de las cazuelas El brazo de plata, el carismático brazo de plata Y bueno pues por el otro bando, por el bando técnico También llamado científicos aparece este hombre El monarca mundial de peso medio Atlantis Una tercia que está complementada con Lismar El genio azul de los cuadriláteros Y también el hijo de las cazuelas sin límite de tiempo En esta esquina con licencia internacional Para despedazar a sus adversarios Los mosqueteros, el diablo Forjados en Tepito, distrito federal El enérgico, estricto y violento brazo Destiadado y desafiante brazo de oro Capitaneados con más de 130 kilos de simpatía El robusto y ágil brazo de plata Acompañados desde luego de dos distinguidas chaperonas Por el bando de la técnica En la técnica se encuentra el equipo Integrado por un luchador Con estilpe de gigantes El titán del misterioso continente Perdido Atlantis Genio y maestro de los encordados Exclavadiza de la quebrada de Acapulco Lismar Capitaneados por una incógnita Pronta a despejarse Damas, caballeros Respetable público Es un honor Por mi conducto presentar Capitaneando a su equipo Al hijo de Lismar Bueno, se despejó la incógnita Y es su padre Qué emotivo momento Quien le va a dar la bienvenida De manera oficial Al hijo Aquí lo tiene El hijo de Lismar Raúl Sarmiento Guante expectación Por este momento Pues ahí está ya revelada una incógnita Muchos pensaron en otras personas Por aquí Al lado de su padre Y de su padrino Que será Atlantis Está este joven Ahora sí Ya luchando Con un hombre Luchando Con una capucha Que será La suya Y la que va a tratar De defender Con el honor Y la dignidad Que lo ha hecho su padre Todo un hígado De la lucha libre Lismar Ahí está su hijo Así que Adelante Con este Hombre Que debe de ser Una figura De la lucha libre Condiciones las tiene Ya lo hemos observado Suerte joven Y adelante Lleva en el nombre Una responsabilidad De un luchador Que ha tenido tamaños Para llegar A insospechadas alturas Y todo parece Que por la corpulencia Y lo que le hemos visto En anteriores ocasiones Tiene con que salir airoso Pero hoy es la prueba de fuego Y bienvenido a la lucha Mi querido hijo De Lismar Lo reciben A base de cachetadas Guajoloteras Similares Y conexas Y con el micrófono El ministerio público Del micrófono Perdón la redundancia Miguel Iná Bien amigos Aquí estamos En esta primera caída El arribo oficial A la lucha libre Del hijo De Lismar Va a salto Que su padre Y ya en anteriores combates Ha demostrado Que tiene con que Raúl Sarmiento Si definitivamente Es un joven Que tiene con que Pero vaya Trío El que le han puesto Para empezar Precisamente Los brazos Esta familia Alvarado Que por cierto Manda muchos saludos A todos los alvarados Allá en La Paz Baja California Al fayor Gabriel Almanza En fin Estos brazos Que son todas Unas figuras De la lucha libre Y que están mandando Unos saludos muy fuertes Hasta Real del Monte Hidalgo Para Agustín Guerrero y familia Eusebio Acosta Eduardo Hernández Y a todos aquellos Que quieren A los brazos Bueno pues Vaya paquete Para la tercia técnica Para la tercia científica Estos luchadores Los bosqueteros del diablo Los hermanos Alvarado Son luchadores Que dominan Los dos estilos La escuela técnica Y la escuela ruda Y eso los hace Más peligrosos De los luchadores Más completos Dentro del pancrasio De Chicano Los hermanos Alvarado Aquí está El brazo Una patada ahí Contra Atlantis Está subiendo Aquí Lismar Y vuelta de campana Una pasada En todo lo alto El brazo de oro Contra Lismar Abajo del cuadrilato Y del brazo De plata Castigando Vaya manera De golpear A los consentidos De la afición Bueno pues Les hemos visto Luchas Realmente Dramáticas Sangrientas En verdad A estos hermanos Alvarado Luchas Cédricas También Pero ahora Pues parece ser Vean ustedes Vienen en plan Rudo Los tres Atacando El equipo Y por si fuera Poco este sentón Toque de espaldas Ahí contra Lismar Ingresa Al cuadrilátero El hijo De Lismar Un crotch Del brazo de oro Contra Atlantis Y la plancha Del brazo de plata Espaldas planas Tres segundos Que nos marca el reglamento Y ahora van Contra el hijo De Lismar Un crotch Y ver ustedes A este angelito Va a volar Desde la tercera cuerda Una plancha tremenda Del brazo de plata Tres segundos Y fuera Una primera caída Para los brazos Y por Televisa La mejor lucha libre Del mundo Bueno pues aquí nos vamos A lo que será La segunda caída Si efectivamente Cuantas de birrias Y pozoles Se habrá despachado Este brazo de plata Adelante Arturo Rivera Por ahí No le quedaba mal Eso del terror De las cazuelas Lo ven los anapres Y a correr El mejor negocio Para cualquier persona Que venda Quesadillas Es que pase el brazo De plata Raúl Déjame poner uno Por su camino Tú dices Yo lo invito Y tú le vendes Y ahí está El angelito Ahora vemos A Lismar Que sale Con las mallas Color negro Raúl Digo perdón Atlantis perdón Te voy a invitar Mi querido Arturo Como un bueno tulidista Que me hace que Que la graduación De esos lentes Bueno Pero es el color Sí cambió el color Eso es Sí Hoy se puso En las negras Así El Ismark ahora Quiere tomar revancha Y el Davis Puede ser horrible Ver que le estén dando Al papá Y no poder hacer nada Pues el hambre Del brazo de plata No solo se circunscriba No solo se circunscriba A los anafres También a las manos Del Ismark Para que se eduque El Ismark Ahí le está dejando No me olvides Se molesta Atlantis Ahora sí lo dije bien Sí Sí Bueno es que A veces se emociona Se emociona unos tantos Ya no sabes A lo mejor un día de estos Te pongo aquí arriba Del cuadrilátero Sin tener Ya no te pongas De futilente Estas cositas así Con aros Son bien seguras Te haré caso Y ahí está Mientras tanto El brazo Castigándole Primero lo tanto a él Y luego a ti Primero Le arreglo Su asuntito a él Y luego contigo Inverbe Es más o menos El buen español Lo que le dijo Ahí El brazo Al hijo del Ismark Aquí está El bueno Rangel y David Diciéndole a Atlantis Solo hay uno Contra uno Se le va el tiempo En la de gatas Y ahora sin querer El hermano Falla Y es momento En que el Ismark Su hijo Atlantis Y toda la arena Prácticamente Están en un alarido Porque reacciona El bando de los técnicos Buena estatura Buen trabajo De gimnasio El hijo del Ismark Y el colmillo Del padre Y a volar señor Cayó sobre el brazo De plata Al cual le deja Un recuerdo Ahí sobre esa Humanidad Y ahora el Ismark Va en defensa De su hijo Y esto que vemos Es Atlantis Sobre el brazo En fin Que cuidado Raúl No te vaya a tocar Un volado perdido No, no Que cualquiera Menos del brazo De plata Bueno, esos reflejos Bueno, esos reflejos Hay que tenerlos Muy duchos Se quitó Ahora El hijo del Ismark Y a la tercera fila Saludar de mano Sin que haya sido requerido Está el brazo Está el brazo Como que vuelven Las aguas A su nivel Ahí está El hijo del Ismark Agilidad Vamos a ver Cómo la complementa No cayó Que bien anda Este joven Pues Con el puro nombre Mucha gente Iría a triunfar Por eso hay que demostrarlo Le cayó al brazo Ingresó Me haga de cuenta Que se cayó De pecer en Zaragoza A las 8 de la mañana Así Ingresó el cuadrilátero Al brazo Su hermano Al brazo de plata No le gustó Y ahora está el Ismark Es difícil reconocerlo Raúl Más alto el hijo Sí, más alto el hijo Muy parecido La verdad Ya viéndolos Con el mismo equipo Son Casi casi una Contra el cardero Ahí está El brazo Gritando De su ronco pecho Y el que ingresa Es Atlantis Y la gracia Como torero caro De este brazo de plata Ahí hasta David Le andaba tocando Lo van a proyectar Con el látigo Contra el esquinero Lo impulsan No se va hacia afuera Ahora El tope Vamos a ver Si bola Y le dice Ven, ven Y se quita Inteligencia Pero Atlantis Es un luchadorazo Y qué decir Del brazo de plata Jolés Sí, señor Haga de cuenta Las ventas En Madrid Una tarde de gloria Frente a un Miura De mucha casta El hijo de Atlantis El hijo de Atlantis Ahora Vaya pulmones Del brazo Es un hombre Que gusta Y goza Ahí haciendo Renegar Al respetable La verdad La verdad Es que sí Lo Les hacen Desafinar Una manera Sensacional Aquí una serie De fallos Vamos a ver Una más Saltabas tú Ahora vengo yo Pues No Ahí sí no falla Hace que fallen El hijo de Aquí se repite Caín y Abel Uno, dos, tres Se llamaban los brazos El angelito Menos delgado Los mandó Hacer la meme Antes de tiempo Por Televisa La mejor lucha libre del mundo Está empatada La contienda Salen chispas Del cualidad Y que nos cuenta Miguel Hinares Bueno pues Hay problemas Ya en la familia De Sarito Cruz Después de eso Que hizo ahí El brazo de plata En la segunda Caída Raúl Sarmiento Algunos problemas Bueno Aquí ahora Que está fallando Es precisamente El brazo Y el brazo de oro No va a quedar muy contento Y se tranquilo Ahí está Pero Ya se volvió Una equivocación más De los brazos Ahí está El hijo de Lismar Dominando A estos hermanos Alvarado Nieves Hacia afuera Del cuadrilátero El brazo de oro El brazo Y el brazo de plata Algo dialogan Abajo del cuadrilátero Se pusieron de acuerdo Ahora va Atlantis Contra el brazo de oro Un tope Y se lo falla Estamos en esta Tercera caída Esta es La definitiva Amigos de Televisa Y de la supercadena Galavisión Este es el deporte De las crucetas Y los látigos Las ranas Los osos Vean Aquí Atlantis Doble Nelson Ahí contra Atlantis Saliendo bien librado El ídolo de los niños Y ahí está Una más Bueno Esto ya es el colmo Raúl Sarmiento Una más ahí Del brazo de plata Y vean ustedes Al brazo de oro Y al brazo Llamándole la atención Y bueno pues Como diciendo Yo lo fui Se va a su esquina Raúl Sarmiento Vean esto Bueno Está de malas Está de malas El brazo de plata Hoy no le sale nada La verdad Se levantó Con el pie izquierdo Ahí Lo sube el brazo Le llaman la atención Y aquí está Este Hombre que tiene La chispa El brazo de plata Un abrazo Ahí contra Es Lismar Este Raúl Sí, sí, sí Ahí está Lismar Bueno pues Desde las alturas En ocasiones Es difícil De distinguir A Lismar Y a su hijo Muy parecidos El mismo equipo El mismo color Pero bastante El quebrador Aquí del Lismar Contra el brazo De oro Bueno pues Los estilos De estos Herbaros Alvarado Son diferentes El brazo de oro Es el hombre Que tiene La técnica El hombre En ocasiones Se define Es el brazo El hombre Que quiere la chispa La gracia El brazo de plata Y es sorprendido El brazo Con esta quebradora Por parte De Atlantis Un brillante Atlantis Campeón mundial Medio Aquí tenemos Un medio Cangrejo Y está ingresando El brazo de plata Al rescate Al rescate Al rescate De su hermano Bueno pues Algo bueno En esta noche En el brazo de plata Vean ustedes Tiene su estilo Un hombre Que le llega A los aficionados Hay ahí Un candado A los brazos Se lo lleva A su esquina Ahora lo proyecta Contra los esquineros Vean ustedes Atlantis Cómo está Saliendo acá Intentó Una rana Hay toque De espalda Se llevan En rana A los brazos Al brazo de oro Y al brazo No prospera Claro ustedes Quedan dentro Del cuadrilátero El brazo de plata Y el brazo de oro El brazo perdón Ahí están Atlantis Y el hijo de Lismar Y va a ingresar El brazo de oro Pero ahí está Lismar Con esta Urracarrana En el centro Del cuadrilátero En el centro De la estrella Vaya lance Sensacional De estos gladiadores El brazo Y el brazo de oro Frente al hijo de Lismar Aquí lo espera El brazo de oro La desbocadora Vamos a ver Qué intentan aquí Los hermanos Alvarado Un doble castigo aquí Contra El hijo de Lismar Ahora están Volteando la tortilla Cambia el panorama Pero cuidado Con el brazo de plata Va a planchar A la tercia técnica Vean ustedes Dos segundos No alcanzaron Los referis A dar la tercera Palmada Patadas voladoras Del hijo de Lismar Y va a volar Lismar Aquí está En la orilla Del cuadrilátero Un mortal Al frente Contra el brazo De plata Y aquí está Y aquí está el hijo de Lismar Ante el brazo Mortal atrás Toque de espaldas Dos Tres Fuera Y qué me dicen De esta quebradora En todo lo alto De Atlantis Contra el brazo de oro De esta manera Están decidiendo Deciden la contienda La tercia técnica Un brigante triunfo Por Televisa La mejor lucha libre del mundo Claro está Nuestro compañero Raúl Sardiento Abajo del cuadrilátero Tiene una entrevista Adelante Raúl Te escuchamos Así es Estamos de aquí Con el padre Y el hijo Señor pues debe ser Muy emocionante Estar Aquí Al lado de su hijo Ya luchando Pues Para mí Este es Un momento muy Muy emocionante Como lo dijiste Ya que tengo A mi hijo A un lado Y Y gracias A la gente Que está aquí Por el Apoyo que le brindó Y ojalá Que no los defraude Porque Está bien preparado Para Para corresponder El apoyo que le brinden Muchas gracias Hay motivos Para estar emocionado Claro Es el de mi hijo Y pues Yo lo adoro a mi hijo Y pues Aquí lo tienen Para Para todo el público De la lucha libre Joven Pues usted tiene Una gran responsabilidad Así es La responsabilidad De que Mi padre siempre En cada encuentro Brinda lo mejor que tiene Yo creo que la gente Cada vez que viene Y ve luchar a Liz Mark Queda satisfecha Por eso Se atreve a dar lo mejor Lo mejor de mi Hacerlo Hacer lo mejor posible Para que toda la gente Se sienta contenta Ellos son El padre y el hijo Liz Mark En acción Por Televisa La mejor lucha libre del mundo ¡Aleos lejos! ¡Aleos lejos! ¡Aleos lejos! Gracias por ver el video.